Y estas son las cifras del COVID-19 en Puerto Real a 9 de diciembre de 2020. La tasa por 100.000 habitantes en los últimos 14 días desciende hasta los 161, confirmando la tendencia a la baja. Sin embargo, los últimos 7 días han tenido un ascenso leve de los confirmados. Asimismo, el total de confirmados sigue subiendo hasta los 568, así como el total de curados hasta los 313.